La vigésimo tercera edición del evento Primavera Teatral. Su última jornada fue un día distintivo, pues posibilitó a educandos y pedagogos acercarse al mundo de los muñecos, interactuar con actores y aprender sobre la cultura de Colombia, país invitado de honor. Pedagógicamente brinda mucho, la creatividad también expande sus mentes, sus imaginaciones, ellos son como un universo entero aquí creando. El encuentro integró a su programa media decena de acciones como este intercambio al que se sumaron esfuerzos del proyecto Amigos por la Esperanza. El próximo año, el Primavera Teatral, ampliará el número de propuestas como las que ahora tienen en pantalla, al tiempo que consolidará acciones que le validen como la más importante cita de su tipo en la región. En Gran Maya, Kelin Pérez y Lianet Pérez, Canal Cubano de Noticias.